¡Arriba, tijoles! 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 Yo soy cantero, haga lo que quiero, soy cantero, haga lo que quiero, soy cantero, haga lo que quiero. Chow-chow-chow-chow-chow-chow-chow-chow-chow-chow-chow-chow-chow Y me trae la Pelinia y me trae los 27, 21, 22, 23. Quinta, qué me encantaría. ¡Vamos! Música ¡Vamos, Roti! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos Liana! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Aquí para allá! ¡Feliz hermano al inmersalto! ¡Requí, salve! ¡Mequeño, salve! ¡Como está! ¡Feliz hermano al inmersalto! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!